¡La pelota al 10! En el último encuentro ante Slova Bratislava No lo metieron Y estaba haciendo unas caras ahí Haciendo hasta casi un berrinche Porque Brendan Rodgers no lo metía Por otra parte David Ruiz jugando con la selección nacional de Honduras Fue el más destacado en la doble fecha Ante Trinidad y Tobago y contra Jamaica Y ante Inter Miami Después de un largo periodo donde no era titular Entra, juega como titular Y anota un gol Por tanto, te lanzo esta pregunta A ver ¿Hoy por hoy es David Ruiz Más que Luis Palma A nivel de legionarios hondureños? Ah, no sé No sé, no sé qué Ya va con no sé Para eso venís Para responder Y va con el no sé No, Daniel, mira Es que la pregunta que me estás haciendo No sé si está fuera de lugar, Daniel ¿Por qué fuera de lugar? Es una buena pregunta No, para mí no Oye, es que Hoy por hoy No, Daniel Te estás apoyando De un juego En el que David Ruiz anotó Que viene precedido también De dos buenos partidos Del mismo David Ruiz con la selección ¿Por qué no? Ahora bien ¿Qué más querés? Pero, ¿por qué no me hiciste esta pregunta A final de la temporada pasada, entonces? ¿Por qué? ¿Por qué está donde está reventando David Ruiz? ¿Por qué quieren hacer leña? Y anteriormente donde Luis Palma Daniel, ¿por qué quieren hacer leña del árbol caído? ¿Y por qué si no sos el que le ha tirado a Luis Palma De las elecciones de siempre? Espérame, Daniel Espérame, Daniel Ahora es que lo defende Es el máximo defensor de Luis Palma aquí Mira, porque está Porque está aquí agarrado el micrófono Si no te lo tiro Con todo respeto Te lo tiraría Daniel Muy bien ¿Por qué es con respeto? No, espérame, Daniel Sí Luis Palma está pasando Un agrio momento Un mal momento Ajá En el Celtic de Escocia Ajá Pero separa las cosas Ajá Separa equipo y selección Porque sí, yo he sido uno de los críticos de Luis Palma Y se lo digo a Luis Palma Le quedas a deber todavía la camiseta nacional de Honduras, Luisito Por mucho cariño Por mucha amistad que haya Porque considero que me llevo muy bien con Luis Palma Tengo una relación de mucho afecto Más vale No, es que yo tengo que ser imparcial Tengo que tratar por lo menos de ser imparcial Y de decirle a la audiencia que nos está viendo la verdad, Daniel Yo no puedo venir a mentir Entonces, déjame terminar Luis Palma le ha quedado a deber a la selección Sí Pero no puedes comparar un futbolista De la MLS Con uno que está jugando, pisando terrenos de Champions League Déjalo como vaya Pisando terrenos Si no jugó, está en la banca Pero viene de jugar y de anotar tu gole, señor Pero no, pero fue la temporada pasada Y la pregunta es hoy por hoy Porque el fútbol es de momento, Gustavo Siento que tu pregunta es tendenciosa Con ánimo de atacar a Luis Palma Ahora yo mala leche No, disculpame Es lo que siento yo No, no, no Es una pregunta para el análisis Para mí, por mucho y los 46 minutos que haya jugado En los últimos 10 partidos con el Celtic Luis Palma Para mí no es David Ruiz mejor que Luis Palma No lo es Ahora, él tiene que demostrarlo con la selección Fue mucho mejor David Ruiz Sí Sí, pero Bueno, esa es la pregunta Si es mejor o no No, 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 no No es mejor ¿Cómo que no es mejor? Que ambos No, espérame Correcto Que ambos estén viviendo Etapas diferentes Momentos diferentes Es cuestión aparte Pero David Ruiz no es más jugador que Luis Palma Disculpame ¿De quién es el mejor momento? No, es que no estoy hablando en la historia Y por la trayectoria Yo estoy hablando del momento ¿Quién es mejor hoy por hoy? Del momento sí Quizá Bueno, y entonces No, espérame Quizá no es mejor Espérame Que esté en un mejor momento sí No el mejor Que esté pasando No es lo mismo ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo, Daniel No nos engañemos Hoy por hoy Está mejor David Ruiz Que Luis Palma Mira, viene el fin de semana Luis Palma Sale como titular Con el Celtic Ganó tu un doblete Y ya tu discurso Viene el lunes Con el Como dicen los argentinos Con el diario el lunes Y venís a llenarte la boca Hablando bellezadas de Luis Palma Hay que ser cautos Pero no lo ha hecho, Gustavo Hay que ser cautos No lo ha hecho Cautos ¿Qué tal si David Ruiz Vuelve y mete tres goles? Tranquilo Tranquilo, Daniel Tengo los y no David Ruiz Tranquilo, Daniel Tranquilo Me está diciendo Gustavo Roca Pone argumento Tras argumento De por qué no Y le pregunto ¿Quién está mejor hoy por hoy? David Ruiz me dice Pero mejor Oíme Pero mejor Mejor por una semana Por el amor de Dios Revisar las estadísticas Daniel Gustavo Daniel No gritemos Porque vamos a incomodar A los compañeros ¿Me entiendes? Los vamos a despertar A los bebés que están allá a la par Entonces mira, Daniel Por una semana Me estás echando al precipicio A Luis Enrique Palma No, yo no lo estoy tirando al precipicio Por favor Diciendo que hoy por hoy En cuanto a 1-2 Oh, Daniel De legionarios David Ruiz está por encima De Luis Palma Me estás Me estás enervando la sangre Estoy hasta sudando El aire está a 16 Si, estás transpirando Sí, realmente que sí Hay que mandarle el videito A Diego Vázquez Que dice que no transpiró Bueno, mira David Ruiz Antes de los dos partidos De la fecha FIFA De septiembre Contra Trinidito Vago Jamaica Venía precedido De malos números No jugaba mucho Con el Inter Miami Y no me puedes decir El mejor momento Como que si son Dos, tres meses Son dos semanas Es un momento Y cuánto tiene la temporada Gustavo Cuánto lleva la temporada Gustavo Gustavo Está emocionado Cree que todavía es El inicio de la temporada Anterior Aparte Eso ya pasó Oíme Aparte Daniel Aparte La temporada en Europa Acaba de comenzar Acaba de comenzar Entre Champions Liga y Copa El Celtic Ha jugado entre 8 y 10 partidos No tengo la cifra exacta Y en la MLS La temporada está por finalizar Dos meses faltan ¿Cómo que ahí? ¿Y eso qué tiene que ver? Que dejale que se desarrolle Luis Palma Si viene saliendo De una lesión fuerte La pregunta no es Si la Premiership De Escocia Está empezando Y la MLS Terminando ¿Cuál liga es mejor? Estoy preguntando Por el nivel De los legionarios Y acabas de aceptar Que David Ruiz Está en mejor nivel Y que hoy por hoy David Ruiz Es mejor que Luis Palma Vos lo dijiste Vos lo dijiste ¿Cuándo vuelve a jugar La selección de Honduras? Cada mes está jugando La selección de Honduras Los momentos son cortos Las fechas FIFA Antes eran cada 3 meses Ahora es cada mes Los momentos son cortos Entonces 3 semanas Un mes es suficiente Para concluir Que el momento De un futbolista Es mejor que otro Gustavo Deja de llevarte Y de encariñarte Por el pasado De Luis Palma Que es un magnífico Futbolista Y que es el segundo Mejor legionario Aunque no juegue ¿Segundo mejor Por atrás de quién? De David Ruiz Hoy por hoy Gustavo Hoy por hoy Gustavo De que te reís Disculpame Me parece que vení de joda Me parece que vení de joda Con la selección nacional Cuando decís Que queda de ver Ahí ya Ese es otro tema Bueno es que Estoy hablando Del momento en general No solo con los equipos Sumando selección nacional De Honduras también ¿O vas a negar Que David Ruiz Ha estado mejor Que Luis Palma? No, no, no Lo vas a negar también Solo eso te falta Ustedes amigos Que nos están viendo Es claro Que Luis Palma Está pasando Un mejor nivel futbolístico Hoy por hoy Que Luis Palma Solo Gustavo Roca No lo quiere aceptar No, no, no Porque son aleros No, no, no Disculpame Daniel Pero me parece que Es que Es que me estás hablando De un mejor momento Mejor momento De un mejor momento Dos semanas Por el amor de Dios Tampoco 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 Dejalo que se desarrolle En la temporada En Europa Hay que darle un chancecito A Luis Palma Que se viene recuperando Se viene reacomodando Se viene agrupando Al Celtic Después de una lesión fea Es una buena pretemporada Es una buena pretemporada Pero Obviamente Esa transición De lesión A reincorporarte A tu equipo No le ha sido Tan fructífera A Luis Palma Entonces Me parece que La pregunta Que Formulas Está fuera de lugar Con todo respeto Te lo digo Me parece que Está fuera de lugar Pues no vengas Pues no vengas Pero por eso te pagan Para responder Estas preguntas Preguntas difíciles Cuando la pregunta es difícil Gustavo le echa la culpa A la pregunta Le tira la pregunta Y dice No sé No sé Me parece que A ti te he jodado Esa pregunta Está fuera de lugar Fuera de contexto No claro Que está dentro del contexto Y los aficionados Nos lo van a hacer saber En los comentarios Cuando se suban Los clips a redes sociales Lo voy a buscar Voy a buscar Después de terminar Este contacto Voy a buscar los comentarios Porque yo sé Que la gente va a estar conmigo Pues Yo sé que la gente va a estar conmigo Yo sé que va a estar conmigo La gente sabe que hoy por hoy El momento Este día Que estamos grabando O que están viendo este video David Ruiz Tiene mejor nivel Que Luis Palma Eso es indiscutible Que Gustavo Roca Sigue enamorado De la temporada anterior Es otra cosa Ahora bien Independientemente De quien sea el 1 o 2 De los futbolistas Legionarios hondureños En la actualidad Pues le deseamos A Luis Palma Que se recupere Por completo De esa lesión Que recupere el nivel Que vuelva a jugar En la Premiership De Escocia En Champions Que vuelva a anotar goles Y que ponga en alto La bandera 5 estrellas Así se apoyan Bueno vale más Ojalá Claro Ojalá Por el bien del fútbol hondureño Que todos Que todos los legionarios Que tienen Honduras Estén de buena forma Y que convoque a lo mejor El profe Rueda Si totalmente Y en lo mejor Está Romel Kioto también Así es Así ya Ay 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 Se pone picante Ese tema Así es Ay 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 A